Hola a todos, bienvenidos una vez más a nuestros encuentros académicos. El día de hoy pues vamos a hablar sobre un tema bastante interesante de la mano del doctor Ramón Bergar, cirujano general y fellowship en coloproctología que se titula diagnóstico y tratamiento de la patología anal benigna. Quien les habla, la doctora Pierina Díaz, residente del segundo año de cirugía general del Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes. Como bien sabemos, la patología anal benigna pues es bastante extensa. En este seminario pues vamos a enfocarnos principalmente en cuatro temas, hemorroides, fisuras, abscesos y fístulas. Importante pues siempre tener claro los conceptos. Las hemorroides son estructuras fisiológicas constituidas por plexos vasculares arteriovenosos que forman un almohadillado a lo largo del canal anal. Mientras que la enfermedad hemorroidal se define como una serie de síntomas y signos dados por dolor, prurito, prolapso, sangrado, atribuibles al tejido hemorroidal generalmente secundarios a alteraciones estructurales de éste, como en el caso de dilatación e ingurgitación y o de los tejidos de sostén. Se estima que alrededor del 50 al 75% de la población general en el mundo occidental presenta en algún momento de sus vidas patología hemorroidal. La clasificación de la enfermedad hemorroidal pues generalmente se realiza como internas, externas o mixtas, tomando en cuenta que las hemorroides internas son aquellas que se encuentran ubicadas sobre la línea dentada y las hemorroides externas están ubicados debajo de la misma. Esta clasificación tiene implicaciones importantes para el tratamiento ya que la falta relativa de dolor en las hemorroides internas permite muchas más opciones de tratamiento en comparación con las hemorroides externas. Además de esto existe un sistema de clasificación de las hemorroides internas según el grado de prolapso clínico en donde encontramos grado 1 aquellos vasos hemorroidales prominentes pero sin prolapso, grado 2 prolapso con maniobras de valsalva pero con reducción espontánea, grado 3 prolapso con maniobras de valsalva que requiere una reducción digital o manual y grado 4 son aquellas con un prolapso crónico cuya reducción manual es totalmente inefectiva. Desafortunadamente este sistema no aborda alguna de las otras afecciones hemorroidales como lo es el dolor, el sangrado y la trombosis ya que la mayoría de las afecciones de las hemorroides pues suelen ser una combinación de síntomas. En cuanto a la presentación clínica los síntomas más comunes asociados a las hemorroides suelen ser el sangrado, el dolor y la protrusión. Cuando las hemorroides internas son la fuente principal del problema los síntomas principales suelen ser la combinación de sangrado rectal y prolapso. El sangrado que se produce con las hemorroides se describe típicamente como de color rojo brillante con una frecuencia que va desde rara vez hasta varias veces por día. Incluso algunos pacientes indican que pueden ver la sangre en el papel higiénico o en el agua del inodoro. Incluso también describen que pueden sentir la sangre que va descendiendo por el ano. Sin embargo pues esto es poco frecuente. Normalmente la frecuencia y la gravedad aumentarán con el tiempo y aunque es inusual pues puede incluso llegar a ser un sangrado tan importante que puede llevar a la anemia. Bueno otro síntoma muy común es el prolapso que se describe como un aumento de volumen o como una sensación de cuerpo extraño el cual se debe evaluar la capacidad de reducción o no o bien si se describe como un prolapso crónico. Por otro lado es más probable que el componente externo o las hemorroides externas se asocien con dolor especialmente pues cuando se encuentran congestionadas o inflamadas. Usualmente es la presencia de este dolor lo que puede ayudarnos a distinguir si estamos hablando sobre un componente interno o un componente externo como causa de los síntomas. En cuanto a la evaluación importante siempre realizar un historial adecuado en donde se debe describir parte en parte de la historia e incluir los hábitos intestinales del paciente así como también la sintomatología y las características de cada uno de ellos de manera que en pacientes que cursen con sangrado rectal se debe tener en cuenta la naturaleza el color y la intensidad del sangrado. Si el componente que más afecta es el dolor pues debe anotarse a su vez la intensidad la frecuencia y la duración del dolor. Y si hablamos del prolapso, describir la duración del mismo y la capacidad o no de reducción. Por supuesto pues esto debe acompañarse siempre de un examen físico el cual se debe realizar de forma general con concentración principalmente en el abdomen, la ingle y el área perianal. Por lo general este paciente será examinado en posición supina antes de cambiar a una posición de navaja de pro a oposición lateral izquierda de SIMS. Como bien sabemos el examen comienza extendiendo gentil o sutilmente los glúteos para inspeccionar la piel, el periné y la abertura anal externa. Luego de esto pues se debe realizar siempre un examen rectal digital para evaluar la presencia o no de masas el dolor y el tono del esfínter. Este último pues siempre debe investigarse pidiéndole al paciente que apriete voluntariamente durante el examen digital. A su vez pues bueno además de esto se requiere siempre la realización de anoscopias para evaluar completamente estos paquetes hemorroidales. Es importante siempre utilizar un anoscopio ranurado que nos permita tener una vista lateral para hacer una mejor evaluación de este componente hemorroidal. En cuanto al tratamiento médico pues la modificación de la dieta consiste básicamente en una ingesta adecuada de líquidos y fibras así como también el asesoramiento sobre los hábitos de defecación. generalmente esto constituye siempre la terapia de primera línea para pacientes con enfermedad hemorroidal sintomática. A su vez el estreñimiento y los hábitos intestinales anormales como el caso de la realización de esfuerzo, descanso prolongado y frecuentes evacuaciones pueden desempeñar un papel importante en aquellos pacientes con patología hemorroidal de tipo sintomática. En cuanto a la terapéutica médica pues ésta se basa principalmente en el uso de flebotónicos aunque su verdadero mecanismo de acción no ha sido bien establecido. Sin embargo pues bueno se describe que estos suelen estar asociados a un fortalecimiento de las paredes de los vasos sanguíneos, aumento en el tono venoso de drenaje linfático así como también normalización de la permeabilidad capilar. Hay ciertos ciertas bibliografías que apoyaban el uso de ungüentos que contienen anestésicos, esteroides, emolientes y antisépticos. Sin embargo según los guidelines del 2018 no se recomienda su uso prolongado ya que estos pues suelen causar reacciones alérgicas o de sensibilización. En cuanto al tratamiento en consultorio, este se aplica para pacientes con hemorroides grado 1, grado 2 y ciertos pacientes seleccionados del grado 3 en donde se describe la ligadura con bandas de goma la cual ha demostrado que es superior a la escleroterapia y a la coagulación infrarroja. En este caso pues la ligadura del tejido hemorroidal conduce a isquemia y necrosis de la mucosa prolapsada seguida de una cicatrización en la pared rectal. Esta técnica suele ser bien tolerada por los pacientes ya que como bien sabemos la ligadura de estos paquetes se realiza muy por encima de la línea dentada en donde no existe sensibilidad somática. En cuanto a la escleroterapia, los agentes esclerosantes más comúnmente utilizados suelen ser el fenol al 5% en aceite de almendra o vegetal, el tetradecil, sulfato de sodio y el polidocanol. El mecanismo de acción de la escleroterapia se basa principalmente en la fibrosis de la submucosa con la subsiguiente fijación del tejido hemorroidal. Recordemos que la inyección se debe realizar en la submucosa en el vértice de un haz hemorroidal. También encontramos la coagulación infrarroja que implica la aplicación directa de ondas infrarrojas que producen una necrosis proteica dentro de las hemorroides. Esta se utiliza más comúnmente para las hemorroides grado 1 y grado 2. Los pacientes seleccionados con hemorroides externas trombosadas pueden beneficiarse de una escisión quirúrgica temprana según lo descrito en los guidelines. Como bien sabemos, hay una gran cantidad de estudios sobre la trombosis de las hemorroides externas. Sin embargo, la cirugía puede ser mejor que el tratamiento no quirúrgico, pero no existe una evidencia aún sobre cuál será el periodo óptimo de inicio del tratamiento conservador. Aunque la mayoría de los pacientes tratados sin cirugía experimentarán eventualmente una resolución final de sus síntomas, la extirpación de las hemorroides externas trombosadas puede resultar en una resolución más rápida de los síntomas, en una menor incidencia de recurrencia y mayores intervalos de remisión. Esto con un grado de recomendación 2C según los guidelines del 2018. En cuanto al tratamiento quirúrgico aplicable para las hemorroides grado 3 y grado 4, se describe la hemorroidectomía, bien sea por técnica abierta de Milligan y Morgan o por técnica cerrada de Ferguson, en donde se ha determinado que el abordaje cerrado se ha asociado con una disminución del dolor posoperatorio, una cicatrización más rápida de las heridas y un menor riesgo de sangrado posoperatorio. Sin embargo, pues bueno, este procedimiento se puede llevar a cabo mediante otros métodos como la energía bipolar, la cizalla ultrasonica y el láser, en donde se demostró que las cizallas ultrasonicas se asociaron con un retorno más temprano al trabajo, disminución del dolor posoperatorio y menos complicaciones postoperatorias. Esta hemorroidectomía como tratamiento para las hemorroides grado 3 y grado 4 tiene un grado de recomendación sólido basado en evidencia de alta calidad. También se describe la hemorroideopexia utilizando un dispositivo de grapado quirúrgico que permite hacer resección y anastomosis de la mucosa rectal proximal a la línea dentada asociado a una reubicación cefálica de las almohadillas hemorroidales e interrupción de las arterias de alimentación. Sin embargo, la recurrencia de los síntomas hemorroidales fue más común después de una hemorroideopexia que después de tratamientos de tipos receptivos como la hemorroidectomía. A su vez se describe la hemorroidectomía guiada por Doppler en donde se realiza ligadura de la arteria hemorroidal asistido mediante un anoscopio diseñado con sonda Doppler para identificar cada una de ellas. Los beneficios potenciales de este tipo de tratamiento se basan principalmente en la falta de escisión de tejido y posiblemente menos dolor posoperatorio. Ahora, en cuanto a la fisura anal, ella la definimos como una úlcera o pérdida de sustancia en el epitelio escamoso distal a la unión mucocutánea, generalmente en línea media posterior, la cual se caracteriza por cursar con un intenso dolor con y tras la defecación, así como también acompañarse de sangrado y dificultad para la deposición. En cuanto a la etiopatogenia, tradicionalmente se ha atribuido a la fisura anal a una lesión mecánica del anodermo por el paso de heces duras a través del canal anal, pero sólo un tercio de los pacientes presentan estreñimiento previo, incluso pues la fisura anal ha sido descrita en pacientes que cursan con diarrea hasta en un 4 y un 8 por ciento de los casos. A su vez, en estudios de flujo vascular, pues se ha objetivado una disminución del mismo a nivel de la línea media posterior, lo cual pues podría favorecer a la presencia de una lesión isquémica en la mucosa dicho a nivel. A su vez, el frecuente hallazgo de hipertonía efinteriana, objetivado por manometría en algunos estudios, ha hecho que se plantee como causa de esta patología, en donde existe un incremento de la presión en reposo, la cual se encuentra presente en la mayoría de los casos. Por ende, su normalización pues constituye el principal objetivo de todos los tratamientos. Sin embargo, algunos pacientes con fisura suelen ser normotónicos e incluso hipotónicos. A su vez, se describe que las teorías isquémicas y las teorías hipertónicas pueden interrelacionarse, puesto que se ha objetivado una mayor disminución del flujo en la línea media posterior en presencia de hipertonía. En cuanto a la clasificación, según su ubicación, encontramos fisuras típicas, que son aquellas que se ubican en la línea media anterior y posterior, y fisuras atípicas, que son aquellas de ubicación lateral. Y de acuerdo al tiempo de evolución, tenemos la aguda, que tiene un plazo de resolución en 4 a 6 semanas, y las crónicas, que son aquellas que tienen una duración mayor a 6 semanas, que incluyen induración de los bordes y hemorroide sentinela. En cuanto a la etiología, se describe la fisura anal idiopática, que representa el 90% de los casos, y las secundarias asociadas a patología de base, de tipo enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad de transmisión sexual, tuberculosis, HIV, quimioterapia y traumatismos. Con respecto al diagnóstico, pues inicialmente se debe realizar un examen físico mediante una separación suave de los glúteos y tracción del margen anal, que permiten visualizar esta solución de continuidad. Recordemos que la localización predominante, pues en línea media posterior, hasta en un 90% de los casos, y en un segundo lugar, en línea media posterior. En el caso de que presente fisuras laterales o múltiples, pues siempre hay que sospechar de otras patologías. El tacto rectal no siempre es posible por el intenso dolor, y es importante recordar que no debe insistirse en su realización. Pues si se logra realizar la exploración a su vez, pues va a permitir apreciar la hipertonía del esfínter interno, la cual pues suele estar presente. A su vez, pues se recomienda siempre la realización de manometría, especialmente en aquellos pacientes con factores de riesgo de incontinencia, y en aquellos en donde existe sospecha de hipertonía. Ahora, en cuanto al tratamiento de la fisura anal, pues el tratamiento no quirúrgico de las fisuras anales agudas continúa siendo seguro, ya que este tiene pocos efectos secundarios, y por lo general debe ser el tratamiento de primera línea. Se describen los baños de asiento, el uso de fibra, especialmente de tipo psyllium, y otros agentes con o sin adición de anestésicos o esteroides tópicos, en donde los baños de asiento y los suplementos de fibra se asocian con un grado superior de alivio del dolor en comparación con los anestésicos tópicos y la hidrocortisona tópica. En cuanto al tratamiento médico, se describe que las fisuras anales pueden tratarse con nitratos tópicos, aunque los efectos secundarios pueden en ocasiones limitar su eficacia. Tópicos de óxido nítrico se han asociado con una curación de aproximadamente hasta el 50% de las fisuras anales, con mejores respuestas en relación a los tópicos de tipo anestésicos o esteroideos. Es importante tomar en cuenta que el principal efecto secundario de este medicamento suele ser el dolor de cabeza, el cual se presenta en al menos el 30% de todos los pacientes tratados con los mismos. A su vez, los bloqueadores tópicos de canales de calcio, típicamente diltiacen o nifedipino, se han asociado con tasas de curación de fisuras del 65 al 95%. Los efectos secundarios, especialmente los dolores de cabeza, se han descrito que son significativamente menos frecuentes que los experimentados con nitratos tópicos, por eso es que suelen ser los más utilizados. Sin embargo, los pacientes que no responden a los nitratos tópicos deben considerarse en general para la terapia con toxina botulínica o bien para un tratamiento de tipo quirúrgico. La toxina botulínica a una dosis de 20 a 60 unidades ha demostrado tener resultados similares cuando se comparan con las terapias tópicas. Una modesta mejora en la tasa de curación como terapia de segunda línea, ojo, después por supuesto del tratamiento tópico. La mayoría de los estudios prospectivos y retrospectivos sugieren resultados equivalentes con la excepción de que el costo de la toxina botulínica pues es más alta. En cuanto al tratamiento de tipo quirúrgico, la esfinterotomía interna lateral se asocia con tasas de curación consistentemente superiores en comparación con la terapia médica para el caso de fisura anal crónica en pacientes sin continencia fecal subyacente, en donde se ha descrito tasas de curación del 88 hasta el 100%. En el manejo, la calidad de vida pues también se ha reportado como una mejora significativa en pacientes sometidos a este tipo de procedimiento porque la continencia fecal a largo plazo y la calidad de vida se conservan en la gran mayoría de los pacientes después de esfinterotomía lateral interna. Incluso cuando se compara este procedimiento con fisurectomía realizado en dos ensayos aleatorios que incluyeron un aproximado de 112 pacientes, se describió tasa de curación superior con esfinterotomía lateral interna. Las técnicas abiertas y cerradas producen resultados similares, es por eso que los guidelines del 2018 indican que cualquiera de las dos técnicas pueden ser utilizadas. Escribe a su vez los colgados anocutáneos como una alternativa quirúrgica segura en el tratamiento de la fisura anal crónica con tasas de curación inferior pero con un menor riesgo de incontinencia fecal en comparación con la esfinterotomía. Sin embargo, pues esto tiene un grado de recomendación débil 2B. A su vez, la adición de un colgajo anocutáneo a inyección de toxina botulínica o esfinterotomía lateral interna disminuye el dolor posoperatorio y permite la cicatrización primaria de la herida. Sin embargo, esto tiene un grado de recomendación también débil basado en evidencia de baja calidad 2C. Ahora, con respecto a los abscesos, estos los describimos como un proceso infeccioso supurativo localizado en los espacios adyacentes al ano y o al recto. Dentro de su etiología, actualmente identificado como órganos vestigiales con un rol mínimo fuera de la producción de sustancias odíferas, las criptas anales se consideran la fuente principal para el desarrollo de abscesos perianales, en donde la obstrucción de una cripta, bien sea por cuerpos extraños o escombros perianales, lleva a la formación de abscesos debido a éstasis dentro de los conductos. Es importante tomar en cuenta que los factores predisponentes para el desarrollo de los abscesos criptodelandulares, que representan hasta el 90% de los casos, incluyen heces líquidas que ingresan al conducto anal, traumatismo, abuso de tabaco, dilatación quística del conducto que produce un vaciado deficiente, mientras que el 10% restante suele ser resultado de trastornos específicos como la enfermedad inflamatoria intestinal y la malignidad. Con respecto a la clasificación, pues los abscesos se van a clasificar de acuerdo a su localización anatómica en perianales, submucosos, interesfinterianos, isquianales y pelvirrectales, tomando en cuenta que los abscesos más comunes son los perianales, representando hasta el 60% de los casos, y los menos frecuentes son los de localización pelvirrectal, con un 4% de los casos. Por otro lado, también se describen los abscesos de los espacios posteriores, aquellos ubicados en los espacios postanal superficial y profundo, retrorrectal, supraelevador o pelvirrectal. Recordemos que las fosas isquiorrectales bilaterales están conectados a través del espacio postanal debajo del ligamento anocoxigio. Por encima del mismo y debajo del elevador del ano, estas fosas se continúan con el espacio anal posterior profundo. Por encima del elevador del ano, entre la pared pélvica y el recto, pues encontraremos el espacio supraelevador. Y hacia la pared posterior del recto, entre el recto y el sacro y coxis, pues encontraremos el espacio retrorrectal. Habitualmente, pues este tipo de abscesos de los espacios posteriores no suele tener manifestación visual. En cuanto a la clínica, la presentación clínica se localiza, por supuesto, con su localización anatómica, ¿no? En donde los abscesos perianales e isquianales se presentan como una tumoración dolorosa y ocasionalmente fluctuante, mientras que los abscesos interesfinterianos y submucosos pueden no presentar signos externos y cursar básicamente con dolor anal y signos de sepsis. Mientras que los interesfinterianos altos o supraelevadores presentan usualmente dolor rectal intenso acompañado por clínica urinaria, dado por disuria, retención o incluso imposibilidad para la micción. Ahora, el diagnóstico, según los hallazgos al examen físico, pues vamos a encontrar que los abscesos perianales e isquianales se diagnostican en posición prona, en donde la evaluación externa va a revelar signos clásicos de infección que incluyen eritema, induración, fluctuancia, dolor y renaje espontáneo. Pero siempre es importante asegurarse de evaluar el lado contralateral para determinar pues la existencia de extensiones en herradura. A su vez, los enduanales, los interefinterianos y los submucosos se diagnostican mediante tacto anorectal en el que se aprecia una tumoración dolorosa o bien con punción y expiración de pus intraoperatoriamente. Sin embargo, en ocasiones este tipo de abscesos ameritan la realización de pruebas de imagen diagnóstica como la tomografía axial computarizada, en donde o la cual está indicada en cualquier paciente en que el diagnóstico de absceso anorectal no esté claro. Aquellos también que cursan con infecciones anorectales supurativas complejas. A su vez, se describe el uso de la resonancia magnética que se aplicará para cualquier absceso recurrente con drenaje incompleto para ayudar a la identificación de abscesos en herradura, posanales, superlevadores, es decir, abscesos complejos. Sin embargo, pues bueno, es muy importante dejar claro que la resonancia magnética tiene un valor limitado en el diagnóstico del absceso anorectal en el contexto agudo. Se describe también la ecografía endoanal como una tecnología que permite una caracterización efectiva de los abscesos y fístulas con una precisión reportada de hasta el 85%. Pero pues bueno, esta técnica, como bien sabemos, tiene ciertas limitaciones que incluyen la dependencia del usuario, la distancia limitada de detección desde la sonda, especialmente para abscesos supraelevadores y extraesfinterianos, así como también pues la incomodidad en el contexto de una sepsis perianal aguda. Y por supuesto, la ecografía transferineal, la cual pues permite principalmente reducir costos en comparación con estudios de resonancia magnética y tomografía axial computarizada. En cuanto al tratamiento de los abscesos, es importante tomar en cuenta que según los guidelines del 2018, los antibióticos deben reservarse solo para pacientes con absceso anorectal complicado con celulitis, con signos sistémicos de infección o inmunosupresión subyacente, tomando en cuenta que se debe realizar cobertura en pacientes inmunocomprometidos para Neisseria gonorrhoeae, clamidia tracomatis, citomegalovirus y virus de herpes simple. A su vez, se considerará el uso de cultivo de heridas solo en aquellas poblaciones de pacientes de alto riesgo e individuos con enfermedad recurrente que no cicatrizan. En cuanto a la incisión y drenaje, recordemos que los abscesos perianales y los istiorrectales simples superficiales son susceptibles de drenaje a nivel de la piel, mientras que los demás pues siempre debe hacerse un drenaje internamente a través del recto y del ano. Por otro lado, pues la elección de la incisión elíptica o incisión cruzada combinada con incisión de los colgajos de piel evita el cierre temprano y la recurrencia. Y cuando es posible, la incisión se debe realizar lo más cerca posible del borde anal para poder limitar la longitud de cualquier fístula potencial. Además, la incisión predominante debe ser paralela a las fibras musculares del esfínter externo. Para aquellos abscesos de gran tamaño o de tamaño significativo, pues siempre se debe considerar la realización de múltiples incisiones opuestas con interposición de cetones o drenajes de Penrose para poder acelerar la curación. Recordando que estos se deben eliminar aproximadamente a las dos o tres semanas posoperatoria cuando la base de la cavidad ya haya granulado y se haya contraído. Esto pues tiene un grado de recomendación fuerte, 1C según los guidelines del 2018. En el caso de los abscesos isquionales en herraduras, su drenaje siempre requiere la realización de dos incisiones, una a cada lado del ano. Recordando que ambas incisiones siempre se deben unir con un drenaje que debe pasar por debajo de la línea media posterior. En el caso de los abscesos post-anales profundos, ellos pues suelen presentar una mayor complejidad en su manejo. Se debe realizar una incisión longitudinal inicial que va o que se ubica entre el ano y el coxis y a través de ella se separan los fascículos de la porción superficial del esfínter externo y a través del espacio inter-sfinteriano se secciona el esfínter interno hasta la línea pectínea. Además, se debe asociar a dos contraincisiones, como lo vemos en la imagen del lado derecho, en ambas fosas isquionales, con la finalidad de lograr realizar un drenaje de las extensiones laterales en herradura. Ahora, en el caso del absceso supraelevador, siempre es necesario determinar el origen de los mismos para poder realizar un drenaje que no dé lugar a fístulas complejas. Si la causa es un absceso inter-sfinteriano, debe tratarse por dentro del ano con sección del esfínter interno. Si la causa es un absceso isquional con una prolongación por encima del elevador, el drenaje debe realizarse a través de la piel perianal como lo observamos en la figura. Ahora, si la causa es una enfermedad pélvica, el drenaje puede realizarse por vía abdominal o endorrectal en relación a cuál de ellas sea más accesible. Este pues es un artículo en donde tomamos como resultados de este ensayo, digamos, aleatorizado, en donde se demuestra claramente que el uso de antibióticos después del drenaje quirúrgico de un absceso anorrectal no tuvo como tal un efecto protector sobre la formación de la fístula. En el presente estudio, la tasa general de formación de fístula fue de aproximadamente 30% al final de un año, con la mayoría representando el 75.6% en desarrollo durante los primeros tres meses y el resto dentro de los seis meses posteriores a la cirugía, lo cual pues es consistente con los informes descritos en la literatura. A su vez, se determinó un aumento de casi ocho veces el riesgo de formación de fístulas para los abscesos isquiorrectales y un aumento de hasta tres veces para el interesfinteriano cuando se realiza comparación con los abscesos perianales. Este pues bueno, es otro artículo en donde se logró la conclusión de que los abscesos pues son más frecuentes en el sexo masculino. Sin embargo, la progresión de fístula es mucho más frecuente en el sexo femenino. A su vez, la tasa de progresión de la fístula en la enfermedad de Crohn es el doble, con una localización del absceso anorrectal, comorbilidad y la edad del paciente que no se asociaron a un riesgo alterado de la fístula. Esto dado principalmente porque existe una gran cantidad de trabajadores del área de la salud que no conocen a ciencia cierta cuál es realmente la clasificación de los abscesos. Ahora, la fístula anal se describe como una conexión, o se define, perdón, como una conexión anormal entre dos superficies revestidas epiteliales como un conjunto de órganos o vasos que normalmente no se conectan. Se cree que la incidencia es de dos por cada cien mil habitantes por año. En cuanto a la etiología, la mayoría de las fístulas anorrectales son la evolución a la cronicidad de un absceso, de manera que ellos van a tener el mismo origen etiológico, en donde se describe esta etiología de tipo criptoglandular, al igual que para los abscesos en el 90% de los casos, post-traumática, perdón, post-operatoria o traumática en un 3%, enfermedad intestinal inflamatoria el 3%, crisis anal 3% y tuberculosis un 1%. La causa criptoglandular de la fístula anal, pues, se refiere a la presencia de criptos anales que se proponen originalmente en la parte inferior de las columnas rectales de Morgani, que son tractos con revestimiento epitelial que penetran hasta las submucosas y en ocasiones hacia y a través del espínter interno. A pesar del uso del término glandular, no siempre es el caso de estas estructuras, o no siempre es el caso de que estas estructuras sean funcionales, sino que, como se describió previamente, pues, puedan ser restos vestigiales del crecimiento embrionario. Se cree que las criptas anales se bloquean por restos o deposiciones. Como resultado, pues, se desarrolla una infección de las glándulas anales que se extiende en una trayectoria de menor resistencia, formando así un absceso que conlleva o que conduce al desarrollo de una fístula. En cuanto a la clasificación, bueno, la clasificación más aceptada es la de Parks, que se basa en la relación del trayecto fistuloso principal con estructuras musculares del canal anal. De esta forma, encontramos las fístulas superficiales en las cuales el trayecto se dirige desde la línea pectínea hasta el margen anal a través de los espacios submucoso y subcutáneo, como lo observamos, pues, con la letra A. Las fístulas interesfinterianas, con la letra B, el trayecto atraviesa el esfínter interno y a través del espacio interesfinteriano se dirige hacia el margen anal. En otros casos, poco frecuentes, el trayecto puede ser ascendente o ciego e incluso desembocarse en el recto. En las fístulas transesfinterianas, el trayecto atraviesa los dos esfínteres antes de dirigirse al margen anal. Y dependiendo de la porción del esfínter externo que queda por debajo del trayecto, la podemos clasificar en tres tipos. Bajas, cuando solo afectan al fascículo subcutáneo. Medias, cuando afecta también al fascículo superficial. Y altas, cuando afectan también al fascículo profundo. Las fístulas supraesfinterianas son aquellas en la cual el trayecto atraviesa el esfínter interno a la altura de la línea pectínea, desciende por el espacio interesfinteriano hasta alcanzar el espacio entre el fascículo profundo del esfínter externo y el púrrectal, descendiendo después hasta la piel perianal por la fosa isquiorrectal. Las fístulas extraesfinterianas en las cuales el trayecto se extiende desde el orificio externo a nivel de la piel perianal hasta el recto, a través de la fosa isquiorrectal y atravesando la musculatura del suelo pélvico, es decir, sin relación con los esfínteres anales. Ahora, de acuerdo al nivel de complejidad, encontramos las fístulas simples, que son aquellas con una mínima afectación del esfínter externo, como en el caso de las fístulas superficiales, interesfinterianas y transesfinterianas bajas, mientras que las fístulas complejas para las mismas no existen unos criterios homogéneos, sino que se denominan complejas aquellas con un mayor riesgo de residivas o de alteraciones de la continencia anal, como las fístulas que afectan a más del 30% del esfínter externo, como son las transesfinterianas medias, altas y las suprasfinterianas, las fístulas de localización anterior en el sexo femenino, las fístulas de múltiples trayectos, las fístulas residivadas, aquellas que se presentan en pacientes con alteraciones de la continencia anal y secundarias a patología de base de tipo enfermedad de Crohn, HIV o secundarias a radioterapia. Los síntomas de una fístula anorrectal serán bastante variables, según la ubicación de la abertura externa, la complejidad del tracto, la tolerancia del paciente y por supuesto la causa subyacente. La fístula resulta de la enfermedad criptoglandular y usualmente pues estará precedida por un historial de absceso anorrectal que se drenó. El sangrado es común debido a la hipergranulación del tejido que se forma en el exterior. A su vez, la apertura y a menudo la irritación de la piel del margen anal se debe a la humedad crónica o al contacto fecal. Y el dolor puede ser una característica para los pacientes con infección crónica o inflamación continua y a menudo es cíclico como resultado de la formación espontánea de abscesos y el drenaje. En cuanto al diagnóstico, pues al examen físico encontramos que las aberturas externas que surgen directamente en la línea media posterior cerca del borde anal suelen ser submucosas, mientras que las aberturas que se encuentran fuera de la línea media cerca del borde anal suelen ser las de tipo interesfinterianas. Las aberturas externas en la fosa isquiorrectal suelen ser el resultado de fístulas transesfinterianas o supra esfinterianas. A su vez, pues contamos con la conocida regla de Goodson. Él subdividió la piel del margen anal en cuadrantes por dos líneas que se intersectan en ángulos rectos en el centro de la apertura anal. Primero se dibuja una línea imaginaria conectando ambas tuberosidades isquiáticas que se denominó como línea anal transversal y una segunda línea que va desde el coxis hasta la sínfisis púbica. ¿Qué indica esta regla de Goodson? Que las aberturas externas ubicadas anteriormente drenan a una abertura interna situada diametralmente opuesta en línea recta y que las aberturas externas ubicadas posteriormente drenan a la línea media posterior y pueden tener un trayecto curvo, estableciéndose una especificidad de hasta un 85-90% siguiendo esta regla. Se describe también la fístulografía para el diagnóstico, en donde el contraste hidrosoluble en agua, el contraste hidrosoluble, perdón, inyectado en la abertura externa mediante fluoroscopia con un pequeño tubo de alimentación ha demostrado históricamente ser útil en la evaluación de fístulas anales complejas. Actualmente se ha asociado la fístulografía a tomografía excel computarizada con una concordancia excelente con los hallazgos intraoperatorios incluida la identificación de las vías de la fístula, la apertura interna y los abscesos profundos. El ultrasonido endoanal es una forma que permite caracterizar la fístula compleja y su relación con el complejo interesfinteriano. Las fístulas aparecen como descritos como pistas hipoecoicas. A su vez, también puede ayudar a determinar la presencia de tractos secundarios, así como extensiones en herradura. En el caso de la imagen de resonancia magnética, pues esta tiene algunas ventajas en el diagnóstico de las fístulas anales. Primero, pues no se requiere instrumentación del ano y el examen no depende del operador. La importancia de la imagen por resonancia magnética radica en su capacidad para demostrar áreas ocultas de sepsis y extensiones secundarias, las cuales contribuyen a la alta tasa de recurrencia después de la cirugía. Además de esto, la resonancia magnética puede utilizarse para definir las relaciones anatómicas de la fístula y de esta forma, pues predecir la probabilidad de incontinencia fecal postoperatoria. Ahora, con respecto al tratamiento, pues los principales objetivos de cualquier tratamiento quirúrgico son, primero, la eliminación de la sepsis. Segundo, cierre de la vía de la fístula. Tercero, preservación de la continencia fecal del paciente y la función del esfínter. Y cuarto, minimizar la recurrencia. En el caso de la fístulotomía, esta será la técnica de elección. En el caso de la fístula subcutáneas, interesfinterianas y transesfinterianas bajas, en donde se trata de localizar los dos orificios de la fístula y poner a plano el trayecto. Es importante siempre recordar que no es aconsejable seccionar más del 30% del esfínter externo por el alto riesgo de incontinencia fecal. La fistulectomía precisa un mayor tiempo de curación y altera más la continencia que la fístulotomía. Y por supuesto, pues las heridas por fístulotomía, si bien pueden curarse después de cuatro a seis semanas, este tiempo puede acortarse mediante la marcipalización de los bordes. Esto con un grado de recomendación 1B según los guidelines del 2018. Con respecto a los sedales o cetones, el objetivo de cada uno de ellos dependerá si estamos hablando de cetones laxos o de corte. Estos cetones tienen un grado de recomendación 2B según estos guidelines. El objetivo del caso del sedal laxo es facilitar el drenaje del trayecto fistuloso para poder prevenir la formación de abscesos sin intención curativa. Estos están indicados en pacientes con fístulas complejas y o recidivadas con incontinencia o con riesgo de la misma. En donde se pueden usar como una fase preliminar para drenar trayectos fistulosos complejos y eliminar la sepsis antes de realizar otros procedimientos. Mientras que el sedal de corte se basa en realizar una fistulotomía progresiva en un periodo de tiempo al ir apretando a intervalos regulares el material elástico o de sutura que tutoriza esta fístula. Se ha indicado en fístulas complejas en las que una fistulotomía en un solo tiempo tendría el riesgo de incontinencia. Esta técnica se recomienda para el caso de las fístulas interesfinterianas o transesfinterianas bajas. Es importante tomar en cuenta que los intervalos varían de días a semanas pero en general pues debe transcurrir el tiempo suficiente para que el cetón divida lentamente el músculo del esfínter. En el caso de los colgados de avance pues esta está indicada en pacientes en los cuales una fistulotomía podría comprometer la continencia. Como en el caso de las fístulas transesfinterianas medias y altas y supraesfinterianas con riesgo de incontinencia. Se basa básicamente en realizar una fistulectomía completa del trayecto, sutura de los orificios musculares de los esfínteres y descenso de un colgajo mucoso-submucoso con algunas fibras musculares que se sutura a nivel de la línea pectina o del espacio interesfinteriano. El tipo de colgajo de avance más utilizado suele ser el semicircular o en U. Es importante recordar que debe liberarse en sentido ascendente lo suficiente para que éste pueda descender sin tensión de forma que la base mida el doble de su ápex. Esto con un grado de recomendación 1B según los guidelines del 2018. A su vez pues se describe este procedimiento LIFT o ligadura del trayecto del espacio interesfinteriano como una técnica propuesta recientemente para tratar fístulas complejas mediante un procedimiento conservador en donde se basa en localizar el trayecto a nivel del espacio interesfinteriano con ligadura y sección del mismo así como curetear la porción externa del tracto de la fístula con un grado de recomendación 1B según las guías. Dentro de las técnicas biológicas se describe el pegamento de fibrina así como el plug de seno injerto bioabsorbible de submucosa intestinal porcina liofilizada el cual pues se introduce este material biológico a nivel del tracto fístuloso con la finalidad de permitir una proliferación y migración de fibroblasto y de células pluripotenciales que conlleven a la curación de este tracto. Sin embargo pues esto tiene un grado de recomendación débil 2B. Y dentro de las nuevas técnicas encontramos la descrita técnica FILAC. Esta técnica utiliza una sonda láser emisora que destruye el epitelio de la fístula y al mismo tiempo borra el tracto de la fístula restante. Es imposible terminar esta clase sin rápidamente nombrar un poco lo que es el sangrado rectal como síntoma y establecer las indicaciones para una evaluación completa del colon. Esto se describe para aquellos pacientes con una edad mayor a 50 años si no hay un examen completo como tal en 10 años, aquellos pacientes mayores de 40 años o 10 años menor que la edad en el momento del diagnóstico con antecedentes positivos para un único familiar de primer grado con cáncer colorectal o adenoma avanzado diagnosticado antes de los 60 años. En pacientes mayores de 40 años o 10 años menor que la edad en el momento del diagnóstico con antecedente positivo para dos familiares de primer grado con adenomas avanzados o cáncer colorectal así como también pacientes con prueba inmunoquímica fecal positiva. Aquellos que cumplan con los criterios seleccionados establecidos en esta tabla pues deben someterse a una evaluación colónica completa con bien sea colonoscopia u otra modalidad de detección del cáncer colorectal. En el caso de aquellos pacientes que no pueden someterse como tal a una evaluación colonoscópica pueden ser considerados para una sigmoidoscopia flexible combinada con otras modalidades de diagnóstico según las pautas establecidas por la sociedad americana de cirujanos colorectales. Estas son las estadísticas que manejamos en nuestra institución en donde logramos evidenciar que las patologías principalmente tratadas pues suelen ser la patología hemorroidal y los abscesos con un total de 15 y 17 respectivamente en los últimos cuatro años y un total de fístulas y fisuras en aproximadamente 6 durante estos últimos años. Y bueno, muchísimas gracias por su atención.